Llegó el gol y trajo un poco de tranquilidad, que es lo que realmente necesitamos todos los partidos, todos los partidos que quieran, y esa paciencia para trabajar el partido en 90 minutos, y bueno, el segundo tiempo fue bueno, me gustó mucho, nos adelantamos un poco en la cancha y tuvimos mala pelota y por eso vinieron los buenos. Matías, acá estamos. Jugando con este sistema yo tengo un equipo un poco más ofensivo, teniendo en cuenta que el Choli se mueve muy bien detrás de los volantes, por ahí eso era lo que nos costó en los primeros minutos, no lo podíamos encontrar, la pelota llegaba a los laterales o al 5 y nos costaba encontrarlo al Choli, pero una vez que liberamos ese pase creo que se dio lo que buscamos, lo que pretendemos, y bueno, con este sistema por suerte los dos delanteros pudieron convertir, y bueno, me da fuerza para seguir de esta manera. Tengo la suerte ya de haber probado un sistema, 4-4-2, por momentos 4-4-1-1, en los entrenamientos estamos probando con tres también atrás, para ir puliendo, pero bueno, el fútbol actual no te da tiempo, no da tiempo y la realidad es que nosotros estamos caminando sobre el filo de la navaja, en un momento realmente muy difícil donde solo interesa ganar. Pero bueno, a este interés solo de ganar, nosotros le estamos aportando un buen juego, le estamos aportando diferentes sistemas, y bueno, el sistema de hoy fue bueno, esto lo habíamos practicado en la pretemporada y salió, salió bien. ¿Cuál día hace que estamos en vivo? Bueno, cuatro o cinco pelotas perdidas por nosotros, generamos algún lateral, alguna salida mala, pero bueno, esto es insistir, seguir mejorando, nosotros vamos a tratar de jugar siempre por el piso, y bueno, el jugador sabe cuándo tiene que salir jugando y cuándo abrir los espacios jugando con los delanteros, pero en realidad el segundo tiempo me gustó mucho, y todos los partidos siempre uno tiene cosas por mejorar, otras que salen bien, pero bueno, es un partido menos que nos queda y hay que seguir. Sí, no, el ganar es continuación. Después yo me pongo los... a veces me saco el pantalón de técnico y me pongo por un rato lo de jugador, y realmente lo que están jugando estos jugadores es difícil, por eso destaco siempre la entrega que tienen, la personalidad, cómo se entrenan en la semana. Nosotros estamos viviendo un año que es histórico, un año, el peor año, de una historia, de un club muy grande, uno de los más grandes del mundo, y bueno, vamos viviendo el día a día, vamos peleando, nunca hemos salido de la zona del ascenso directo, y así mismo siempre se genera algún tipo de duda o alguna cosa, pero creo que este grupo está unido, nosotros estamos bien, el objetivo que tenemos está claro, y bueno, como dije, ahora quedan 13 partidos más, más los de Copa. Yo acepté ante la propuesta de los dirigentes cuando estaba en estas listas que yo quería jugadores en ese sector, está aportando su jerarquía, está aportando su experiencia, y está siendo importante para Ríos. Pero así mismo y todo, todos los jugadores que están, están aportando su granito de arena, y esto es lo que más tranquilo me deja. Aquí Matías, es importante tu punto de vista respecto a ciertos asuntos, se está hablando mucho que por ahí a River le conviene jugar en el Estadio de Ciudad de La Plata la semana que viene contra el gimnasio, pero todo parece indicar que se juega en el bosque. ¿A vos te da lo mismo? ¿Le pedirás que juegue en algún estadio en particular la semana que viene? No, yo creo que, digamos, el estadio de gimnasia tiene estadio, entonces tenemos que ir a jugar ahí. No entiendo por qué intentan sacar. Nosotros vamos a La Plata y vamos al Estadio de Gimnasia. ¡Gracias! ¡Gracias!